Bien, así quedan con Charlie Brown, seguimos ahora con Lucy, su compañerita, ¿ya? Muy bien, continuamos con Lucy, después echamos unos cuernitos y arroz. ¿Un productor? Sí. Es un carnaval del prazo. Sí. Hay que, con un color, mejor damos color, damos, viene con el color negro, va, y está opesos. ¿Qué están? Lucy Brown y Charly Brown. ¿Qué están? Vamos por los demás.